Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK, estamos en el mazo del suscriptor y vamos a jugar el mazo que me ha enviado Corvus Marek que es una actualización de la Azorius Flyers ya me extrañaba que nadie me mandase una actualización de la Azorius Flyers, el primero ha sido Corvus Marek así que bueno, vamos a jugarla, vamos a hacer unas partiditas con ella poco que explicar ya de este mazo aquí en este canal, que lo hemos jugado muchísimo es un mazo totalmente budget, un mazo muy fácil de jugar, con muy buenos resultados realmente y que realmente recomiendo muchísimo, de hecho hicimos aquí una serie de vídeos llamada From Zero to Hero con el objetivo de llegar a Mítico y bueno, hubo mucha gente que consiguió llegar a Mítico con el mazo y digamos, no es que fuese una invención mía, pero al final se ha convertido en una especie de estandarte del canal y mucha gente lo sigue jugando por ese motivo pues bien, con Ikoria encontramos, bueno y con Teros también encontramos algunas nuevas cartas que podríamos incorporarle y bueno, vamos a jugar esta versión de Corvus Marek que ya digo, ahora voy a comentar los cambios que yo le haría pero bueno, que es eso, es una revisión de nuestro querido mazo Azorius Flyers que lleva el mazo, un montón de criaturas voladoras, de coste 1, bueno del coste más bajo posible, ¿no? entonces nos encontramos que en este listado, bueno que por cierto como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena llevamos únicamente dos copias de Hada Matriarca, yo llevaría las cuatro sin duda cuatro Alcón de Sanador, cuatro Hada Malhechora y cuatro Marineros Spectrales de tal manera que llevas un total aquí en este listado al menos de 14 criaturas voladoras de coste 1 cada una con su habilidad, ¿vale? porque el marinero es útil porque lo puedes jugar a velocidad instantánea y porque robas cartas extra con él el Hada Malhechora es útil porque puedes robar cartas extra con ella el Alcón de Sanador es útil porque tiene vínculo vital, ganas vidas y Hada Matriarca es útil porque tiene dos modos, lo puedes jugar para dar un más 2, más 1 y volar o jugar directamente como criatura o ambas cosas, ¿no? primero aventura y luego la criatura, ¿no? así que ya digo, yo subiría a cuatro Hadas Matriarcas sin ninguna duda y la carta que no me convence demasiado es Vandal o Hada porque este mazo no tiene muchas posibilidades de robar cartas extra por turno entonces va a ser muy difícil que robes dos cartas por turno ahora os explicaré si que hay un modo de hacerlo en este mazo pero realmente en pocas ocasiones lo vas a conseguir entonces yo quitaría estos dos Vandalos Hadas bueno, de estos cuatro quitaría dos y subiría a cuatro Hadas Matriarcas, ¿vale? y la carta estrella de Ikoria que nos ha aportado a este mazo es el Aerofilinoso Verano que por dos de mana, pues bueno, es un 1-1-1-vuela pero es un 1-1-vuela que posiblemente se convierta en un 3-3, 4-4, 5-5, 6-8, 10-10 lo que sea, no depende de la cantidad de criaturas que consigas juntar porque es que por sí mismo, él pagando cuatro pone tokens voladores 1-1 entonces por sí mismo va a crecer esta carta es la mejor carta de Ikoria para este mazo y además se convierte ahora mismo en una de las mejores cartas del mazo, sin ninguna duda así que quitaría otra copia más de Vandal o Hada para meter un cuarto Aerofilinoso Verano sin ningún tipo de duda los obligatorios cuatro ataques alados, que es con lo que atracas por eso hay que llevar tantos bichos de bajo coste 1 da igual que sean 1-1-s si luego van a pegar todos de 3 con ataque al lado y es con lo que ganas la mayoría de las partidas atracando con ataques alados y me gusta también esta carta que es de Teros pero que no la habíamos jugado todavía aquí en el canal pues porque bueno, el mazo Azorius Frayers lo teníamos un poquito abandonado carta excelente que da más 1-1-1 y da vínculo vital por solamente dos de mana pero lo importante no es eso, es increíble pero no es lo importante, lo importante es que cada vez que esa criatura encantada hace daño robas una carta y ahí es donde mola esta carta así que sí, me parece perfecto llevar perspicacia asombrosa las cuatro copias sin embargo es un hueco que yo creo que podríamos considerar versátil es decir, igual que esta versión de Corvus Marek lleva sus cuatro perspicacias asombrosas y me parece perfecto si veis que os mola y creéis necesario para este formato que tenemos meter cuatro a placar para un counter en el momento adecuado en el estándar actual que tenemos es la clave de ganar partidas ese turno en el cual te hacen ese Jorion o ese Luka con el cual te clavan el agente de la traición ese tipo de... o ese turno en el que te van a hacer el rasgar el cielo y te matan todas las criaturas por eso que esta perspicacia asombrosa podría ser intercambiada perfectamente con aplacar bien, el mazo lleva además tres copias de la troncelo atrevido yo metería cuatro total, es una carta súper útil, súper versátil y en el perro de los casos es un 3-1-1-3 que es decente a velocidad instantánea que por cierto se juega esta carta así que ya hemos quitado los cuatro bandalos hadas de acuerdo, metiendo dos hadas matriarcas más otro agrofelino y otro ladrón zulo atrevido las obligatorias águilas empirias cuatro copias también como podéis ver este mazo por cierto no lleva Sephara la verdad es que Sephara mola mucho y Sephara era una buena elección cuando todo estaba plagado de monorets ahora como hay menos monorets y hay más mazos de control realmente yo no llevaría Sephara o sea, efectivamente Corrus Varek tampoco la lleva así que Sephara mola, mola muchísimo por un 7-7 vuela vínculo vital que da indestructible a tus otras criaturas voladoras es genial pero efectivamente ahora mismo no merece mucho la pena entonces lo que lleva por ejemplo Corrus Varek que tampoco me gusta nada es vínculo a cielos exultante lleva solamente un par de copias yo no llevaría esta carta sinceramente me parece bastante mala generalmente no te van a matar tus criaturas haciendo objetivo a cada una de ellas sino matándolas todas de golpe entonces lo mismo de antes o cambias estos dos vínculos a cielos exultantes por un par de counters más o por un par de tribunales del conclave más que tampoco está de más tener algún tipo de removal aparte de los ladronzuelos luego en cuanto a las tierras lleva, no sé si las tierras las tiene perfectas o no son 20, de acuerdo, pero lleva esto es que están mal seguro las tierras las voy a completar ahora no, pues hace un momento he leído el correo de Corrus Varek hace un rato y no me decía nada de las tierras pero estas tierras no están mal o sea, no están bien, quiero decir le voy a echar un ojillo así sobre la marcha ah, vale, sí, sí, sí justo, no lo había leído que en el correo dice que le faltaban algunas de las tierras vale, las vamos a completar nosotros, ¿vale? porque tiene que llevar, obviamente perdónenme que lo estoy tapando me voy a echar un ladito para que lo veáis como os digo, las calas tranquilas es muy bonito ganar una vida pero es innecesario lleva una fuente consagrada que hay que subir a 4 lleva un templo de la iluminación que vamos a subir a 4 o a 2 es que el problema es que este mazo lleva muy mal meter tierras giradas en juego, ¿vale? porque quiere aprovechar todo el mana todos los turnos entonces casi incluso mira, voy a hacer lo siguiente voy a quitar los templos fuera templos 8, 8, 16 y 4, 28 llanuras 8 islas y 4 fuentes consagradas lo cual también hace que sea un mazo como lo digo siempre muy bad jet un mazo con muy poquitas raras, ¿no? de hecho en el mazo principal al haber quitado las sefaras ahora mismo ya solamente llevas de raras los, en este caso 3 pero yo recomiendo llevar los 4 aerofelinos ¿vale? este mazo lleva de base que no sean tierras 4 aerofelinos soberanos, ¿vale? esto es obligatorio yo creo que esta carta es obligatoria ahora mismo no jugaría sefara y 4, 3 o 4 míticas ladronzolos atrevidos y luego en las tierras únicamente de raras 4 fuentes consagradas o sea que es un mazo que se puede montar con 8 raras y 4 míticas que hoy en día es hablar de muy poquitas raras y muy poquitas míticas casi todo es un mazo de infrecuentes y de comunes ¿y lo puedo jugar si no tengo las fuentes consagradas? bueno, se puede jugar y alguna vez te vas a encontrar con problemas de mana ¿lo puedo jugar sin ladronzolos atrevidos? ¿se puede cambiar? yo creo que un anular invocación un par de copias o 3 de anular invocación y un par de counters podrían sustituirse ¿vale? podrían sustituir estos ladronzolos atrevidos ¿podría quitar los aeroferinos soberanos? yo diría que no o sea, yo diría que ahora mismo esta carta es la mejor carta del mazo y merece la pena si hay que gastar como dirías en alguna de todas estas cartas que estamos comentando iría por los aeroferinos de los cuales llevaría por supuesto las 4 copias sin embargo como ya solemos hacer desde hace un tiempo vamos a jugar el mazo tal cual nos lo ha enviado Corvus y y a ver que tal se nos da no voy a modificarlo para jugarlo sino que simplemente lo juego tal cual me lo ha enviado Corvus Marek y las modificaciones las propongo de VivaBot ya les he comentado un poco como lo cambiaría yo también son gustos creo que algunos contas vienen bien siempre en este mazo 2, 3, aplacar 4, aplacar estarían guay estarían muy bien algún hechizo también podrías plantearte incluso formaciones inquebrantables quitando quizás un ataque helado llevando 3 ataques helados 3 formaciones inquebrantables para darle indestructibilidad a tus criaturas en el momento adecuado también molaría hay diferentes opciones pero vamos ya más o menos os las he comentado todas así que bueno vamos a por los atracos vamos a por los atracos tu gran enemigo cuál es rasgar el cielo por eso digo siempre el tema de los counters un countercito en el momento adecuado además hoy en día ya sabéis que están de moda los mazos de Jorion de control con Lucas y agentes de la tradición y un counter en el momento adecuado a cualquiera de esas cartas también te puedo dar la victoria ¿no? fuegos de la invención querugas bueno ya sabéis un montón de cosas a ver ¿me vas a encontrar partida o qué? voy a tener que cancelar un minuto aquí esperando yo estaba aquí de chachara digo voy a rellenar el tiempo mira ya por fin iba a cancelar estaba a punto de cancelar bueno vamos a ver a ver contra qué jugamos y a ver si atracamos que es de lo que es lo que mola con este mazo es de lo que trata venga va déjame jugar por favor se había quedado buggeado o algo y por eso directamente ha puesto empate venga vamos allá tenía muchas ganas ya digo de jugar este mazo que llevo bastante tiempo sin tocarlo como todo pues yo lo habría jugado lo habría construido de otra manera bueno tampoco mucha diferencia ya sabéis lo que he comentado algunos 3-4 cambios he visto por ahí mucha gente que está jugando está jugando la ¿cómo se llama? está la criatura blanca que cuesta en color blanco que hace que las habilidades de entrar en juego no se disparen esa de ahí no me sale el nombre ahora mismo a nuestro mazo no le afecta y sí que afecta a otros mazos negativamente entonces es una buena elección también he visto que están jugando bastante a ver algún mazo azul y los flyers me cruza de vez en cuando también vamos a ver vale y encima salimos nosotros así que no se puede pedir más no es la mano perfecta pero casi la duda es voy a salir de la dama lechora por si hubiese suerte y en el segundo turno ahora hacemos hop hacemos así hop del top del mazo y nos encontramos una dama lechora pues mira ya estamos sacando valor me parece que eso no va a pasar se va a arrepentir de lo que ha hecho porque ahora el halcón de sanador el halcón de sanador nos va a dar vidas extra que nos van a venir muy bien y veis y el bandalbada es un 1-2 por 2 que sí que tiene destello pero pero no es muy bueno es una grull grull con choques vale de acuerdo nos la jugamos venga va a ver si no tiene un gigante aplasta huesos oh perfecto aquí me ha arriesgado un poco pero ha merecido la pena la carta o sea justo tenemos dos de las cartas que no llevarían este mazo bandalbada y vínculo a cielos exultante está guay está guay porque tenemos un 1-1 vuela con vínculo vital y un 2-2 vuela vínculo vital que cuando hace daño robamos carta juega un clotis lo que significa que el siguiente turno esto solamente es para hechizos ¿verdad? las criaturas que controlas con la habilidad de volar tienen a tus oponentes les cuesta dos más lanzar hechizos o sea que la habilidad la va a hacer igualmente salvo que salvo que nos carguemos este clotis que nos lo vamos a cargar claro nos lo vamos a cargar con el tribunal del conclave porque si no nos mata el marinero espectral que va a hacer un trabajo increíble es mucha ventaja de cartas así que clotis fuera no clotis solamente hacía daño a jugadores es solo a jugadores bueno pues ya lo he hecho ya lo he hecho nos hemos quitado el clotis del medio innecesariamente pero bueno también hace dos daños gana dos vidas incluso le puede dar manás y exilio a tierra me habría gustado guardarnos el tribunal del conclave para este anax y encima nos comemos el choque igualmente ay que mal jugado ya la hemos liado señorita ya la hemos liado vale no pasa nada tranquilos tenemos 26 vidas lo he jugado fatal o sea me podría haber guardado el tribunal del conclave en la mano y esto nos habría hecho dos daños y habría ganado dos vidas que nos daban igual el tribunal del conclave para el anax y haber jugado el vínculo a cielos y le habría costado dos más jugar el choque así que le habríamos hecho ahí todo el lío realmente no puede ser bloqueado por caballeros o por muros por cuatro es un 5-5 fijaos hace unos años bueno hace ya bastantes tiempos bastantes años hace mucho tiempo un 5-5 por 4 era la mejor carta de la historia de Magic prácticamente donde ha quedado vamos a subirle el anax a la mano que pega de 6 el animalito y ahí ganamos un poco de tiempo he atacado antes de lo que yo quería podría jugar al condensador antes y haber hecho un daño más con el aferino soberano hemos regalado un daño pero da igual porque el siguiente turno somos letales si no nos mata ninguno de los bichos somos letales madre mía que partida estoy super oxidado es la primera partida del día es la primera partida del día y la he jugado fatal y me he cometido fallos tontísimos en todo bueno al menos cometo el fallo pero ahí os digo mira justo al menos os digo donde he fallado por si alguien no lo ha visto el fallo que era bastante obvio en cada una de las jugadas el no haber jugado a los bichos antes de atacar para que atacase más el aro felino y el haber gastado el tribunal del conclave en un Clotis que en mi cerebro decía Clotis hace daño a criaturas y luego mi cerebro me ha dicho no 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 espérate no 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 hace daño a criaturas hace daños a los jugadores así que ese Clotis lo podríamos haber dejado vivo y habernos guardado el tribunal del conclave para algo más importante y luego encima eso nos ha hecho el choque así que ese turno es el que tendríamos que haber jugado el bicho que da un poquito de protección a nuestras criaturas vale no es mala mano nos la podemos quedar es una mano de ganar de cuarto o quinto turno fácilmente con este ataque al lado y todo esto venga salimos del condesonador ya no ganamos de cuarto o de quinto turno porque es una mono blanca de ganar vidas así que como va a ganar vidas nos va a costar más matarle no me gustan nada los vandalos hadas en este mazo siempre van a ser un bicho que pega de uno pagando dos de mana es muy ineficiente oh es una verde blanca de encantamientos no ataca eso sí que es raro vale pagamos dos vidas y es lo que os comento yo creo que es más inteligente jugar dos criaturas este turno así que vamos a jugar el hada matriarca y luego también el marinero espectral a ver si robamos la tercera tierra y podemos hacer aquí la empiria bueno aquí viene su gran baza la campeona se te sana venga si robamos tercera tierra bueno no hemos encontrado la tercera tierra pero tampoco está tan mal la cosa vamos a poner perspicacia asombrosa sobre la matriarca y no sé me voy a quedar bloqueando con el marinero espectral es que esto gana dos vidas sabéis la cantidad de vidas que ha dejado de ganar por no haber atacado vamos a hacerlo así venga va a ver si robamos la tercera tierra ahora ahí está por fin por fin vale ojo que su mazo también atraca que la selesia de encantamientos un turno está con un 2-1 y un 1-3 y al turno siguiente te pega de 20 con una campeona se sana este mazo es así de bruto veis este tipo de cosas aquí gana un montonazo de vidas lo que nos vendría genial es un removal no vale para esta alseide ahora gana 6 vidas con su ataque y nos pega de 9 3 y 6 9 vamos a hacer aquí la empiria vamos a atacar con todo subimos un poquito de vidas a 18 nos falta la cuarta tierra si robamos cuarta tierra y hacemos doble ataque al lado nos ha faltado un removal para hasta alseide fijaos alseide con doble encantamiento pega de 6 gana 6 vidas duda de estierro bueno con el doble ataque al lado no matamos aquí nos pega de 11 gana 7 vidas sube de nuevo a 20 y nosotros pegamos mucho menos de lo que y encima es que arrolla si robásemos un ladronzoro atrevido y pudiésemos subirle hasta el 6 de la mano todavía podríamos hacer algo 6 y 8 lo que os decía es que de un turno pasa de estar pegando de 3 a pegar de 14 o de 20 y nos ha ganado por las vidas nos ha ganado gracias alseide por las vidas que ha ganado ahí no es un ladronzoro atrevido vamos a hacer todo el dengue posible ojo que tampoco nos hemos quedado tan lejos de ganar la partida 5 y 6 11 y 5 16 le dejamos a 5 ganamos unas pocas vidas podemos chum bloquear el pega aquí o sea si robásemos pero claro tenemos que robarnos otro ataque al lado o algo así porque él gana 8 vidas cada vez que ataca o ahora arrolla también con eso entonces ya sí que no arrolla con los dos y pega ya pega 17 vamos a dejar que complete porque le quedan 3 manas enderezados y este mazo con lo que roba y tal buena partida buena partida no podemos hacer nada nos ha faltado un removal por eso decía yo antes lo de meter un par de tribunales del conclave más y llevar los 4 ladronzoros atrevidos porque este mazo o algún counter es que necesitas alguna defensa no puedes ir ahí con este mazo lo digo también como recomendación lo he jugado mucho o sea sé que no puedes ir a pelo con todos tus bichos y decir venga yo juego bicho este ataco y gana solo sin hacer nada como si el oponente se quedase mirando el oponente va a hacer también sus cosas y está bien poder interactuar con sus permanentes y hechizos de alguna manera no dejarle hacer lo que quiera y ya está por eso eso es aplacar habría que hacerles hueco quizás negar es otra opción veto de dovin incluso pero me gusta me gusta más el aplacar para este tipo de mazos y por el uso de maná ¿vale? porque a veces este maná tiene problemas de tierras que no tienes siempre exactamente lo que necesitas como es obvio y luego removals pues eso por eso decía lo de los unsammon a una invocación si no tienes ladrones de los atrevidos pero ladrones mira es un mazo de giruda ¿veis? contra un mazo de giruda haces una placar cuando te hacen giruda y le ganas ya está no te puede hacer nada saliendo él nos puede ganar ¿vale? si hace giruda de cuarto turno que es su objetivo hacer giruda en el cuarto turno nosotros saliendo él es nuestro tercer turno entonces cuidado vamos a ver si tenemos suerte y sale algún ataque al lado porque el ataque al lado va a ser clave para ganar esta partida más que nunca príncipe encantador a ver si gana vidas ya no hace giruda de cuarto por cierto ha perdido su segundo turno en un bicho que no da maná puede hacer giruda de cuarto turno si genera maná extra y por cierto no tiene doble azul o doble negro ha jugado dos tierras blancas verdes de momento las dos cartas las ha echado hacia abajo ¿vale? es bueno es bueno que tengamos ladrón zoro atrevido le puedo subir a la mano alguna parte alguna carta importante ¿no? entonces hacemos marinera espectral ahora y luego águila empiria en nuestro turno para ser un mazo de giruda ha salido lento como os digo tierra girada ¿de acuerdo? ya tiene un mana azul por cierto que os estaba comentando que le faltaba el doble azul de lliva y deja la carta abajo está echando todo hacia abajo de momento obviamente ataca no lo bloqueamos y hacemos marinero espectral a la final del turno ahí viene el ataque al lado eso es muy buena noticia para nosotros águila empiria ya pegamos de 6 siguiente turno tenemos letal ¿vale? entonces aparte de que ha salido super lento es que el mazo de giruda ¿os acordáis hace un par de semanas o tres semanas cuando salió icoria y la gente se volvió loco con icoria es que el giruda está rotísimo es que haces giruda y te juegas todo el mazo entero sí pero haz giruda es que es un bicho de coste 6 concede sin saber lo que le venía que le venía un ataque al lado y un ladrón solo atrevido a cualquier cosa que pudiese jugarnos o cualquier amenaza y le ganábamos ya solamente porque le quedaban nada más que 11 vidas así que bueno lo que os decía yo en este mazo haría esos pequeños cambios que os he comentado al principio es un mazo que me gusta mucho me parece súper divertido es un mazo súper súper budget tan budget prácticamente como un mazo de ciclar y tengo una serie estoy haciendo una serie estos días la serie que se llama Soy Nuevo en Magic con el mazo de ciclar me lo monté después de haber jugado dos horas con la cuenta en dos, tres horas dos horas y media más o menos me monté el mazo de ciclar entero con todas las tierras raras que lleva también y ya estaba rankeando y ganando partidas con el mazo de ciclar pues este mazo es muy similar la Zorius Flyers es otro mazo como el de ciclar en cuanto a lo barato que es y fácil de montar que es porque lleva muy muy poquitas raras así que bueno nada espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego